Luego de la explosión que cobró la vida de siete personas en un hotel de la Riviera Maya, el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza instruyó al director de Protección Civil a revisar las condiciones de seguridad que guardan los hoteles de este polo vacacional. Pero hoy hemos pedido al director de Protección Civil que refuerce esta actividad. Esta indicación ya la habíamos hecho en días pasados, estaba trabajando, hoy pedimos que aún con los avances que llevamos se intensifique. Y quiero aclarar, esto no será una cacería de brujas hacia los empresarios, sino una revisión cortés, amable, para que mejoremos lo que hoy tenemos. Que en las condiciones de seguridad en las empresas y en todo el municipio sea cada día mejor. Dijo que en el primer informe que el director rindió hoy, el resultado fue favorable, pero con pequeños detalles que los empresarios tendrán que corregir porque no permitirá que la población corra ningún tipo de riesgo. Todos los hoteles deberán cumplir al 100% y se tomarán las medidas necesarias. Pero repito, hay un acto ya responsable, un compromiso entre empresarios y gobierno para que los requerimientos se cumplan al 100% y haya seguridad en todas las empresas. El alcalde reconoció que ese accidente en donde los medios internacionales de comunicación lo ligaron a Cancún, definitivamente sí afecta la imagen de este polo vacacional. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vásquez.